La UATRE a nivel nacional arregló un 31% de incremento para todos los trabajadores de la actividad de Limón. Según el delegado de Tucumán, el arreglo se produjo gracias a la lucha de 5 días que realizaron cortando las rutas y no ingresando los paques. Las paritarias ya después de 5 días de paro ya se habían ido a nivel de Buenos Aires, ¿no? De ahí lo habían citado el Ministerio de Trabajo y a miembros del Secretario Nacional de la UATRE. Estos han firmado el bien un 31% y bueno, sí, es verdad, siempre hay descontento, ¿no? En la gente no es difícil conformar a todos. De hecho, yo no estoy conforme con el aumento, pero bueno, es lo que se consiguió después de 5 días de lucha, ¿no? Pero consideramos que sí, es insuficiente, pero bueno, un 31% es recuperar el salario por lo menos 5 o 4 puntos este año, ¿no? Y la idea sería recuperar el próximo año también. Según Ferrari, el subdelegado de UATRE en Tucumán, hay muchas cosas para cambiar, pero para eso se necesita tiempo. El año que viene se ya nos darán nuevas luchas para mejorar esta actividad. Ver el tema de los colectivos, cómo son transportados nuestros trabajadores, ¿no? Ahora vamos a hacer las denuncias correspondientes, los organismos, porque eso también nosotros vemos que está totalmente mal, ¿no? De la forma que lo trasladan a nuestros trabajadores. Ya hicimos en años anteriores las denuncias, pero muchos organismos parece que miran a otro lado y no ven la realidad de nuestros trabajadores. Después de años de bonanza de la actividad y que no se reflejaba en sus trabajadores, ¿no? La buena bonanza de ellos. Pero con el tiempo esperamos revertir esto. Somos conscientes que en un año no vamos a revertir las condiciones malas de las que venían, ¿no? Pero a través de la lucha, este 31% se ha considerado con la lucha de los trabajadores. Si no, no hubiera forma de haber conseguido esto, seguro se hubiera firmado por debajo de eso.